Música 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 En los pueblos Música Y en los pueblos de mi Andalucía Los campanilleros por la madrugada Me despiertan con sus campanillas Y con su guitarra me hacen llorar Y empiezo a cantar Y al oírme todos los pajarillos Que están en la rama echan a volar Y en los pueblos de mi Andalucía Y en los pueblos de mi Andalucía A la puerta Y en los pueblos de mi Andalucía 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 ¡Suscríbete! Si supiera... Si supiera... ...la entrada... ...que tuvo... ...el rey... ...de los fieles... ...herusales... ...que no tuvo... ...cos en mi cabeza... ...sólo por... ...que yo... ...enquilado fue... ...quiso... ...demostrar... ...que la puerta... ...bendita del cielo... ...tan sólo abre... ...la santa humildad... ...que la puerta... ...bendita del cielo... ...tan sólo abre... ...eh... 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 ...la santa humildad... ...ah... 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 ...ah...